Jeje, vamos plaquita. Jejeje, vamos muy rápido de chavito Nelson. ¡Auch! ¡Wow! Señor Lococito, ¿se encuentra bien? En serio, lo siento mucho. ¡No mueras, por favor! Esto no es nada, creo. Soy la bacteria y quiero devorar la azula. ¡Bacteria detectada! ¡No me muere, muere! ¿Qué están haciendo? Fue idea de 11.46, ¿te encuentras bien? Solo estábamos practicando, tranquilo, tranquilo. Lococito, espera, la comida se va a quemar. No me importa si se quema, ¿sabes? Oye, ¿has probado la sangre? No, por... Jejeje, no, por nada. ¿Eh? ¿Ah? Lococito San. Voy a tomar este lugar. ¿No tiene que estar trabajando? Lo haré cuando sepa qué es lo que te está molestando. ¿Eh? ¿Eh? El peli se te robó un beso. Ahora, ¿tú quieres robarme uno? Buen trabajo, Lococito. Sí. Sí. Oye, al terminar el trabajo, podemos ir tú y yo a... No, no lo escucho. ¿Creen que mi consecuencia se nos está adelantando? Estaban escuchando. ¿Estaban escuchando? Vaya, ese eritrocito se ve diferente hoy. Ay, me perdí de nuevo y hace mucho calor. ¿Cómo? ¿Cómo? Lococito San. Solamente quedémonos así. Es lo único que te pido. ¿Ah? ¿Qué debería hacer para desayunar? Necesito recargar energía. ¡Oh, buenos días, Leuco! Energía recargada. ¿Eh? ¿Eh?